Yo me tomo muy a pecho la justicia. Para mí la justicia es algo muy personal. No sé, para algunos sería justo que yo me enamore de Sebastián. El amor y la justicia no son negociables. Otros, en cambio, preferirían que mi balanza se incline por Teodoro. Siente hasta que no se demuestre lo que muestre, lo contrario. Afortunadamente, yo nunca hago lo que la gente me dice. Caso Cerrado, la nueva serie de T.C.